Cómo actualizar tu dispositivo Samsung a la última versión, sin complicaciones En este video tutorial te explicaremos paso a paso de cómo actualizar tu dispositivo Lo que vamos a hacer es ubicar configuración o ajuste Podemos hacerlo de dos maneras, aquí a la entrada te va a salir lo que es actualizar dispositivo O si no nos vamos a lo que es actualización de software Luego le damos donde dice descargar e instalar Aquí siempre tenemos que tener el dispositivo más del 50% de carga para poder hacer este proceso Le damos en descargar, solamente vamos a esperar unos segundos, depende de su internet así será la velocidad Luego de haberlo descargado le damos en instalar ahora Siempre es recomendable instalarlo, actualizar tu dispositivo Ya que si no actualiza tu dispositivo se queda y se pone lento Como pueden ver ya aquí está actualizando lo que es la última actualización de tu dispositivo Pero si tu dispositivo a veces suele tener dos o tres actualizaciones Hay que seguirlo actualizando hasta llegar hasta la última versión Aquí cuando llegue y complete el 100% tu dispositivo llegaría a inicio Y vamos a comprobar si todavía tenemos más actualizaciones Si la tiene disponible